Hola mis queridas arañitas, hoy te traigo esta hermosa pulsera triple y vamos a mostrar paso a paso cómo hacerla. Solo aquí, en tu curso gratis de Aprende y Emprende con Fabi. Quédate hasta el final de la clase y disfruta hacer cada detalle de este diseño. Para los materiales vamos a utilizar hilo coreano. Para la primera pulsera uno de 1 metro y 90 centímetros. Para la segunda pulsera uno de 55 centímetros hilo central. De 1 metro 30 y 90 centímetros. Para la tercera pulsera tres hilos de 25 centímetros y un hilo de 2 metros. Balines decorativo y así podemos comenzar. Primero el hilo de 1 metro que será nuestro hilo central. Y con el que comenzaremos a realizar el cierre de la pulsera. Para el cierre de nuestra pulsera debemos dejar una separación de 6 centímetros que mis queridas arañitas lo conocen muy bien. Para poder decorar las puntas siempre quemo las puntitas así súper finitas estilo aguja para colocar un balín decorativo. Esto le da un punto a tu favor a tu pulsera porque le da originalidad y siempre se verá muy muy hermoso. Así que quema las puntitas para que sea mucho más fácil el trabajo de introducir estos dos hilos por el mismo agujerito de nuestro balín o mostacilla. Lo que vayas a utilizar y que tengas disponible en tu hogar. Claro que tenga una excelente combinación. Yo voy a utilizar dos mostacillas de estas de color dorado súper lindas. Colocaré las puntitas del mismo largo y vamos a realizar un nudito simple y sencillo en las puntas. Lo llevaré lo máximo posible hacia las puntas para aprovechar el largo del hilo. Apretamos fuerte y las mostacillas que he colocado la llevaré bien pegadita al nudo. Así. El hilo que sobra debemos cortar y sellar para que no se vaya a desarmar. Cortamos para no quemar demasiado. Queda el hilo cortito y así haremos un hermoso sello. Listo. Ahora vamos a hacer un segundo nudo. Este segundo nudo lo vamos a dejar abierto. No lo vamos a apretar todavía. Dejando la separación de 6 centímetros. Ahora en este segundo nudo vamos a incluir los hilos centrales. Por ejemplo el de 55 centímetros. Lo doblaremos a la mitad. Así. Y vamos a incluir estos dos hilos en el mismo agujerito del hilo central. Así. De abajo hacia arriba. Lo dejaremos allí. Y tomaré ahora tres hilos de 25 centímetros que también son los hilos centrales. Aquí tenemos los tres. Vamos a unirlos del mismo largo y también lo vamos a incluir en el agujerito de abajo hacia arriba. Así. Entonces podemos decir que ya tenemos los hilos centrales de nuestras pulseras. De las tres pulseras que vamos a hacer. Vamos a incluirlo todo en el segundo nudo. Cuando lo tengamos así apretamos fuerte. Recuerda siempre siempre dejando esta separación. De nudo a nudo 6 centímetros de espacio. Ahora estos hilos que nos sobran debemos bajarlos o cortarlos. Debemos tratar de que queden lo más bajito posible para poder sellar. No queremos que estos hilos se vayan a salir de su lugar cuando estemos haciendo el tejido. Así que para asegurarlo muy bien, luego de bajarlo lo máximo que puedo, lo corto. Porque queremos que quede bien cortito los hilos para luego sellar. Si lo dejas demasiado largo, a la hora de quemar los hilos debe quemar muchísimo y quedará no muy bonito. Así que debemos dejarlo cortito para luego quemar cada uno de ellos y no se vaya a salir. Observa que el sello quede bien pegadito y no quede levantado. Muy bien, nos aseguramos de que todos y cada uno de ellos esté quemado para que no se salga. Y cuando lo aseguremos muy bien, esto debe quedarte así. Los hilos centrales, así, de esta forma. Miren lo hermoso que se ve. Como son los hilos centrales debemos tensarlo muy bien. Yo voy a utilizar mi carpeta de ganchos. Pero tú puedes utilizar ganchitos, hay personas que utilizan hasta cuadernos o cinta adhesiva. Lo muy importante que debes hacer es mantener todos los hilos bien tensos. Yo voy a comenzar con el hilo central de color marrón. Este que era de un metro. Vamos a tensar muy bien antes de comenzar el tejido. Yo voy a utilizar este ganchito. Lo colocaré aquí en la parte de abajo de la carpeta. Y ahora tomaré el hilo de 90 centímetros. Este hilo lo doblaré a la mitad uniendo las puntas. De esta forma encontraré la mitad muy rápido y fácil. Colocaré la mitad en la parte de abajo del hilo central teniendo el mismo largo del lado derecho y del lado izquierdo. Comenzaré a hacer nudo plano con la derecha por encima, el de la izquierda por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y llevamos este primer nudo hacia arriba. Así, poco a poco lo llevaremos bien pegadito al nudo central. Ahora, de forma contraria, con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sale por este agujerito y apretamos. Ahora, estos hilos de color amarillo van a ser nuestro hilo central. Así que los hilos de color marrón, estos, vamos a abrirlos. Por eso, lo voy a cortar a la mitad. Así. Y luego vamos a abrirlo. Y los hilos de color amarillo pasarán a ser el hilo central, los cuales estos los vamos a tensar. Miren que pasa por encima de los hilos de color marrón. Y los de color marrón se abren por debajo del hilo de color amarillo. Ahora tomaremos los hilos de color marrones, así. Y vamos a hacer dos nudos planos. El primero con la derecha por encima, el de la izquierda por encima del hilo de la derecha, por debajo de los hilos centrales y sale por esta barriguita. Apretamos, pero no tan arriba. Dejamos una separación. Ahora con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Sacamos por el agujerito y apretamos para asegurar el primer nudo. Miren que dejamos como medio centímetro de separación. Ahora volvemos a tomar los hilos de color marrón y serán nuestros hilos centrales. Hilos de color amarillo se abrirán por debajo de los hilos de color marrón. Tomamos el hilo de color amarillo y hacemos dos nudos planos, así como les he indicado. Siempre comenzando con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. El segundo nudo con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Este segundo nudo asegurará al primer nudo. Así, teniendo la misma separación para que tengas este resultado tan espectacular. Volvemos y cambiamos de posición. Amarillo, hilo central. Y de color marrón, hilo anudador. Así. Volvemos con los hilos de color marrones y hacemos dos nudos planos. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. El segundo nudo será el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Al apretar, recuerda siempre la misma separación. Esto es indispensable. Si dejas la misma separación y que todos los nudos te queden iguales con la misma presión, tendrás un resultado muy bonito. Y se verá todo bien hecho. Así que sigue los pasos. Si eres principiante, no te preocupes. Sé que lo puedes lograr si observas detenidamente, paso a paso, cómo lo hago para que tú lo puedas copiar. Observa que siempre el hilo anudador queda por debajo del hilo central. Por eso, cuando hago mis dos nudos planos y el hilo amarillo va a ser el hilo central, vamos a pasarlo por encima del hilo de color marrón. El de color marrón debe quedar por debajo para hacer los nudos. Y así sucesivamente. Miren cómo queda tan precioso. Este nudo se llama nudo plano alterno, porque alternamos los hilos centrales con los hilos anudadores. Y así podremos tener nudo plano de dos colores. Hermoso, ¿verdad? Me encantaría saber si algunas de mis queridas arañitas que están presentes en esta clase ya conocían este tejido. Esto es una forma diferente de hacer el nudo plano. Hemos venido realizando diferentes tipos de nudo plano en nuestras clases. Así que toma en cuenta este también, nudo plano alterno. Cuando termines, yo voy a hacerla de 16 centímetros de largo el tejido. Y cuando termines, cortas y sellas. ¡Un buen sello! Ahora separamos esta pulsera y tomamos los dos siguientes hilos. Estos dos de color amarillo. Estos son de 55 centímetros de largo. Vamos a centrarlo, a tensarlo muy bien, estos hilos, con la ayuda de un ganchito. Luego de mantenerlo bien tenso para que nuestro trabajo quede muy bien, tomaré el hilo más largo. Voy a utilizar este de color marrón de 1 metro 30. También lo doblaré a la mitad, uniendo las puntas, para comenzar nuestro tejido. Colocaré esta mitad por debajo de nuestros hilos centrales. Y realizaré nudo plano. Recuerda, estamos trabajando con nudo plano. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo. Sale por este agujerito y apretamos poco a poco. Lo llevamos hacia arriba, así que quede bien pegadito al nudo central, lo máximo que puedas. Listo. Ahora el segundo nudo con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Apretamos y ya tenemos dos nudos planos. Vamos a incluir el hilo de color rosa. Este es de 90 centímetros. Así que tomaremos la puntita y pasará por el medio de los hilos centrales. Miren. Por todo el medio. Y así vamos a ubicarlo hacia el lado derecho. Y la puntita quedará así, mirando hacia abajo de todos los hilos. Miren. Así. Ahora hacemos nuestro nudo plano como veníamos haciendo. El de la derecha por encima. El de la izquierda por debajo. Sale por este agujerito. Y apretamos. Así sujetamos el hilo de color rosa. Listo. Antes de hacer el siguiente nudo. Tomaremos el hilo de color rosa. Y pasará hacia el lado izquierdo. Por el medio de los hilos centrales. De arriba hacia abajo. Miren. Sacamos todo el hilo hacia el lado izquierdo. Que quede bien, bien apretadito. Y luego hacemos el siguiente nudo. El de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Aunque estamos utilizando el hilo de color rosa. Cambiando de posición de derecha a izquierda. No debes olvidar que el nudo plano debes alternarlo de lado y lado. Si el anterior fue con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. El siguiente tejido que debes hacer es con el hilo de color marrón del lado derecho por encima. Así y el del lado izquierdo por debajo. De esta forma, tu tejido de nudo plano quedará derecho y perfecto. Cuando realices el tejido, vuelves y tomas el hilo de color rosa. Y cambias de posición por el medio de los hilos centrales. Así. ¿Ves lo fácil que es? Si tiende a entorcharse, a doblarse hacia un lado tu tejido. Es porque has realizado el nudo plano. Comenzando con el mismo hilo del nudo anterior. Debes alternar. Esto no lo debes olvidar. Si lo haces con la derecha por encima y el de la izquierda por debajo. Luego de cambiar de posición el hilo de color rosa. El siguiente nudo plano será con la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Hazlo así y ya verás que tendrás un tejido maravilloso. Este también es un tejido de nudo plano. Un tejido de nudo plano decorado. ¿Por qué lo decimos así? Porque utilizamos un hilo de diferentes colores para decorar. Hay diferentes formas como decorar tu tejido de nudo plano. Una es esta. Así que toma nota. Miren qué fácil es decorar nuestro tejido de nudo plano. Solo pasando los hilos de color rosa. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Así vamos poco a poco. Hasta tener el mismo largo de la pulsera anterior. Si la pulsera anterior la hice de 16 centímetros. Esta la haré del mismo largo. Todas deben quedar del mismo largo. Así que paso a paso vamos a realizar este proceso. Para que mis queridas arañitas que son nuevas en nuestro curso gratis. Puedan observarlo muy bien. Por cierto aprovecho esta oportunidad para enviarle un beso grandote. A todas estas personas nuevas. Que están capacitándose en este curso gratis. De Aprende y Emprende con Fabi. Así que un beso grandote y ánimo. Tú también puedes lograr. Realizar esta pulsera triple de nudo plano. Muy bien. Este tipo de tejido de nudo plano a mí me encanta. En particular porque siempre lo podemos hacer decoración. Con la combinación que más nos guste. Y claro estamos utilizando hilo coreano. Pero si ustedes desean pueden utilizar un hilo más grueso. Y quedará espectacular. Yo estoy utilizando este tipo de pulsera triple. Para mostrarle diferentes diseños. Con un mismo tejido de nudo plano. Tú lo puedes hacer aparte. Una pulsera aparte. Y la otra aparte. Si la quieres hacer triple. Puedes utilizar esta técnica. Muy bien. Miren como repetimos el procedimiento. Y no hemos cambiado ninguno de los pasos que te he indicado. Luego de hacer el nudo plano. Cambiamos de posición el hilo de color rosado. Después hacemos el siguiente nudo plano. Alternando el hilo. Este es con la izquierda por encima. Y el de la derecha por debajo. Y así tendrás el resultado. Miren lo hermoso que se ve. Cuando termines. Cortamos los hilos que nos sobran. Y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda. Sellar de tal forma que quede bien pegadito. Si queda levantado o despegado. Debes volver a quemar y aplastar. Hasta que quede bien pegadito. Para que no se desarme. Utiliza la llama transparente o azul. Para que no te quede negro. Muy bien. Aquí vamos a cortar y sellar el hilo de color rosa. Que incluimos al principio. ¿Lo recuerdas? También vamos a cortar y sellar. Listo. Ya tenemos nuestra segunda pulsera. Lista. Así que la dejaremos a un lado. Y tomaremos los últimos tres hilos centrales. Así. Estos tres hilos centrales. Te mostraré un nudo plano. De tejido grueso. Así que observa detenidamente. Debes tensar muy bien los tres hilos centrales. Utilizaré dos metros de hilo anudador. Voy a escoger el de color rosado. Lo colocaré por debajo de los hilos centrales. Y quiero que observes detenidamente. Por donde sale. Por donde entra el hilo. Para que lo puedas copiar. Comenzaré con el hilo del lado derecho. Pasará por encima del primer hilo central. Por debajo del segundo hilo. Y por encima del último hilo. Así. Por encima del primero. Por debajo del segundo. Y por encima del tercer hilo. Así. Debe quedar tejido. Pasa hacia el lado izquierdo. Sin perder la mitad de nuestro hilo. Pasa hacia el lado izquierdo. Dejando una barriguita. Así. Ahora el hilo del lado izquierdo. Pasa por encima del hilo rosa del lado derecho. Y hace este tejido. Por debajo del primer hilo. Por encima del hilo del medio. Y por debajo del último hilo. Pero observa como lo paso. Por debajo del primer hilo. Así que lo separamos. Y pasamos por debajo. Pero no lo vamos a sacar por aquí. Si no lo debemos a sacar por encima del hilo de color rosa. Así que vamos a regresar. Y pasamos por encima del hilo de color rosa. Así. Por ahí este agujerito. Por debajo del primer hilo. Por encima del segundo. Y por debajo del tercero. Como queda por debajo. Lo sacaremos por esta barriguita. Como el nudo plano. Solo que se entrelaza entre los hilos. Sin perder la mitad de nuestro hilo. Vamos a ir apretando. Y ajustando. Que quede firme. Pero no lo apretes demasiado. Solo lo suficiente para que quede firme. Lo llevaremos hacia arriba lo máximo que podamos. Y ahora comenzamos con el hilo del lado izquierdo. ¿Sí? De la misma forma. Por encima del primer hilo. Por debajo del hilo del medio. Y por encima del último hilo. Sacamos el hilo dejando una barriguita. Este pasará por encima del hilo de color rosa. Y entrelazamos. Por debajo del primer hilo. Sacamos por aquí arribita. Por encima del hilo del medio. Por debajo del último hilo. Como queda por debajo. Sacamos por la barriguita. Que está en el lado izquierdo. Vamos a apretar este nudo. Poco a poco. Y lo llevaremos exactamente debajo del nudo anterior. Apretamos suficiente para que quede firme. Pero no demasiado para doblar los hilos. Miren que quede uno debajo del otro. Bien apretadito. Así. ¿Miren? Ahora comenzamos con el lado derecho. ¿Ves que es igual que el nudo plano? Si el anterior lo comenzamos con el lado izquierdo. El siguiente tejido lo debemos hacer con el lado derecho. Comenzamos de igual forma. Por encima, por debajo, por encima. Y con el de la izquierda. Por debajo, por encima, por debajo. Y salimos por la barriguita del lado derecho. Observa por donde entra, por donde sale el hilo. Para que tu tejido quede perfecto. Es igual al nudo plano. Solo que tenemos más hilos centrales. Apretamos y llevamos este nudo hacia arriba. Así. Miren lo perfecto que se ve. Me encanta. Ajustamos que quede firme. Y quede derecho. Así lo debemos repetir. Recuerda. Si practicas el nudo plano. Tanto de la primera clase. La clase anterior. Y esta. Podrás hacer este tejido de nudo plano de pulsera gruesa. Muchas de mis queridas arañitas están preguntando por este tejido. Y ves que es muy fácil de hacerlo. Es la misma técnica de nudo plano. Cuando alternamos los hilos de lado y lado. Lo único diferente es que debemos entrelazarnos entre los hilos centrales. ¿Que la puedes hacer más gruesa? Claro que sí. Pero los hilos centrales siempre deben ser impar. Aquí estoy utilizando tres hilos. Pero si vas a hacerlo más grueso. Siempre serán números impares. Así. Miren como se ve el entrelazado. Me gustaría que mis queridas arañitas que son principiantes. Observen detenidamente por donde entra. Por donde sale el hilo. Para que lo puedas copiar perfectamente. Si tienes alguna duda. O alguna pregunta de este tejido. No olvides que puedes contactarme mediante whatsapp. ¿Sí? Es totalmente gratis la guía que te puedo dar mediante whatsapp. Así que anímate y escríbeme. A todas mis queridas arañitas que querían aprender en nuestro curso gratis. Tejidos principales. Ya estamos culminando con el tejido de nudo plano. Se lo he mostrado de diferente forma. Tejido de nudo plano simple. Tejido de nudo plano alterno. Tejido de nudo plano decorado. Y ahora tejido de nudo plano grueso. Acá vamos a aprender a hacer todo tipo de tejido nudo plano. Para pasar al siguiente tejido. Observa que no he cambiado la forma de tejer nuestra pulsera gruesa. Por eso me encantaría que lo pusieras en práctica. Siguiendo estos pasos. Es más. Te reto que lo puedas hacer. Y mostrarme el resultado mediante whatsapp. Todas mis queridas arañitas. Está incluida en este reto de pulsera triple. Las anterior, la pulsera triple. Tuvimos un cierre de pulseras separadas. Acá el cierre será con las pulseras todas unidas. Así que puedes practicar las dos técnicas. Acá como puedes ver vamos a seguir haciendo el mismo paso. Hasta tener 16 centímetros de largo. Siempre alternando los hilos de lado y lado. Si este comencé con la izquierda por encima. Y el de la derecha comencé por debajo. El siguiente nudo comenzaré con la derecha por encima. Y el de la izquierda comenzaré por debajo. Siempre entrelazando entre los hilos. Y saliendo por la barriguita anterior. Así tendremos este excelente resultado. Miren lo lindo que se ve. Vamos a practicarlo varias veces. Hasta que nos salga exactamente iguales. Quiero aprovechar también para enviarle saludo a mis queridos tarántulos. Sí, tenemos muchos varones practicando este maravilloso arte. Y han tenido grandes éxitos vendiendo. Así que te invito a que siga inscribiéndose en nuestro curso. Porque te explicaré paso a paso. Un beso a todos mis queridos caballeros. Gracias por su apoyo y por su cariño. También para las personas que vieron nuestro diseño anterior. Sabes que leo todos los comentarios. Así que quiero enviarle saludo a algunos comentarios. Sé que son muchísimos. Así que agradecidas por ese amor y cariño que siempre me muestran. Quiero enviarle saludo a Janie Soviet. Un beso mi querida Janie. Aunque habla inglés. Gracias, muchas gracias por tu apoyo. A Olivia Cruz. Gracias Olivia por siempre estar presente en cada una de las clases. Y a Petra Salazar. Muchísimas gracias. Saludo. A Lila Polanco. Que nos ve de Nueva Jersey. Así que un beso grande. Leo todos los comentarios. A veces no respondo a todos. Porque son demasiados. Pero por WhatsApp siempre estaré atenta. A todas sus dudas. Un beso grandote. Gracias por estar presente en cada una de las clases. Y en los diseños que lo hago con mucho amor para ustedes. Muy bien. Vamos a seguir realizando este tejido. Hasta tener 16 centímetros de largo. Y todas las pulseras tengan el mismo largo. Y cuando terminemos se verá así. Hermosa, ¿verdad? A mí me encanta este tejido. Y lo puedes hacer del color que más te guste. Cuando terminemos igualmente. Cortamos los hilos que sobran. Y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Recuerda sellar con cuidado. Debemos observar que quede bien aplastadito. Y para que no quede negro. Utiliza la llama transparente o azul de tu encendedor. La que queda más pegadita al encendedor. Para que no quede negro. Y tengas un trabajo profesional e impecable. Luego de sellar muy bien. Para que no se desarme. Vamos a unir todas las pulseras. Miren que quedan del mismo largo. Vamos a sacarla de nuestra carpeta de ganchos. A acomodar lo que se debe acomodar. Tú puedes ir aprovechando. Para poder colocarla en el orden. Que más te guste. Yo voy a colocar esta de primera. Esta en el medio. Y esta de última. Así como lo vinimos haciendo. Luego al final tenemos tres hilos. Tomaré el hilo de color marrón. Y rodeará a todos los hilos de color amarillo. Así como lo hicimos al principio. Realizaré un nudito simple y sencillo. Y este nudito lo llevaremos bien pegadito a los tejidos. A todos los tejidos. Bien ajustado para que nuestra pulsera. No se vaya a mover de su lugar. Así. Ajustamos y apretamos bien. Todos estos hilos de color amarillo. Que quedaron en el medio. Debemos cortar y sellar. Así que vamos a cortar cada uno de los hilos. Y sellamos. Recuerda como les había enseñado. Cortar cortito los hilos. Que me queden solo. Para poder quemar con la llama transparente. O azul. Así un sello no quedará tan grande. Y estrambótico. Sino delicado. Como queremos todas nuestras pulseras. Así. Listo. Ha quedado muy bien. Vamos a quemar este pedacito que nos quedó por acá. Para que quede mucho más bonito. Aplastamos. Listo. Asegurándolo siempre. Para que no se vaya a desarmar. Ahora tomaré el hilo central. Y vamos a incluir dos mostacillas. Como lo hicimos al principio. Para que entre la mostacilla con facilidad. No olvides quemar las puntitas. Para colocarlas muy finitas estilo aguja. No te sale colocar las puntas muy finitas. Tranquila. Todo con práctica. Se hará mucho más fácil para ti. Recuerda quemar hasta que el hilo quede aguadito. Alargarlo poco a poco con la parte metálica del encendedor. Y esperar unos segundos a que seque. Cuando seque. Despegas. Y corta la parte más gruesa. Listo. Es muy fácil. Practica. Y ya verás que serás todo una profesional. Ahora incluimos los dos hilos en el mismo agujerito. De nuestra mostacilla. Y realizamos un nudo simple y sencillo. Así como lo hicimos al principio. Miren. Apretamos muy bien. Recuerda que debemos tomar la medida. Para que nos quede igual que al principio. Y así tenemos la separación de nudo a nudo. De 6 centímetros. Así como lo hicimos al principio. 6 centímetros para el cierre corredizo. Si quieres un cierre diferente. Debes comenzar y terminar de forma diferente. Sello muy bien los hilos que nos sobran. Y ahora vamos a hacer el cierre de la pulsera. Pero antes. Miren lo espectacular que se ve. Nuestra pulsera triple. Sé que tú lo puedes lograr. Así que ánimo y manos a la obra. Pon en práctica este hermoso diseño. Que te va a quedar bellísimo. Acá tenemos el resultado de las 3 pulseras. Para el cierre. Cruzamos los hilos que dejamos de cada extremo. Los 6 centímetros. Y aquí es donde realizaremos el cierre. Voy a utilizar una pinza. Para mantener la pulsera cerrada. Y con una hebra de 20 centímetros. Podemos realizar el tejido del cierre. Como estamos utilizando nudo plano. El cierre también será con esta misma técnica. Del nudo plano. Así que doblamos el hilo anudador. Por la mitad. Y lo colocamos por debajo de los hilos de la pulsera. Comenzamos con la derecha por encima. El de la izquierda por debajo. Y sale por el agujerito del lado derecho. Apretamos sin perder la mitad. Y llevamos este nudo hacia arriba. Para tener espacio. Y seguir haciendo tejido. El de la izquierda por encima. El de la derecha por debajo. Y saldrá por el agujerito del lado izquierdo. Así. Apretamos que quede uno debajo del otro. Debe quedar bien ajustadito. No queremos que nuestra pulsera se abra con tanta facilidad. No. Debe quedar bien ajustada. Y recuerda que este nudo mantendrá movimiento. Así que no queremos que se desarme. Así que no va a quedar flojo. Si no ha ajustado. Si quieres otro tipo de cierre. Recuerda que en nuestro canal de Aprende y Emprende con Fabi. Nuestro curso gratis. Tendrás una clase donde explicaré diferentes tipos de cierre. Así que puedes buscarla en YouTube. Cierres para mi pulsera de Aprende y Emprende con Fabi. Cuando termines. Solo debes cortar y sellar. Puedes hacerla del largo que más te guste. Larga o corta. El sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Así que lo puedes ubicar encima del nudo o de un costado. Pero no tocará los hilos de la pulsera. Para que estos puedan deslizar sin dificultad. No olvides utilizar la llama transparente o azul. Para que no te quede negro. Y así nos debe quedar. Miren lo hermoso que se ve el tejido. Vamos a verificar que estos hilos deslicen. Y ves. Desliza perfectamente. Me encanta este tejido. Quedó muy bien. Y todo nuestro diseño de tres pulseras. Hermosa, ¿verdad? Si te ha gustado. Regálame un me gusta. Antes de irte. No olvides suscribirte a nuestro canal. Para que no te pierdas ninguno de nuestros proyectos. Y activar la campanita. Muy importante. La campanita. Recuerda. Un curso gratis. Hará de ti una profesional. Aprovecha esta oportunidad. Es totalmente gratis. No olvides suscribirte. discovery.